Y dijo que tenemos... Mariano, danos un minuto, enseguida ampliamos la información, pero está Marcos Rojo ya en vivo con el presidente Jorge Amorameal y Marcelo Delgado, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol. En vivo la presentación del refuerzo de Boca en Esportia. El presidente Jorge Amorameal, el jugador Marcos Rojo y Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol. Tiene la palabra el presidente del club Jorge Amorameal. Buenos días a todos, disculpen la tardanza. Le vamos a pedir a la familia de Marcos que por favor vengan, se sienten acá, que estén cómodos. Primero a la familia. En primer lugar queremos agradecerte Marcos por estar con nosotros, es un esfuerzo muy muy grande que has hecho, venís. al último campeón, que es muy importante. Y obviamente en esto quiero agradecerle a Román y al Consejo de Fútbol todo lo que tuvimos que hacer para que Marcos esté con nosotros. Y agradecerle fundamentalmente a Marcos la voluntad que tuvo para esperar, para lograr, es decir, habla muy bien de él, el sentimiento que tiene hacia nuestra institución, que es muy importante. Para los periodistas les decimos que nosotros vamos a seguir con la misma temática desde el primer día. Cuando tenemos resuelto la incorporación de un jugador, se van a enterar, esto se firmó ayer a la tarde, antes no había nada que informar. Pero bueno, esta fue una ardua tarea que con éxito logramos que se firme, este contrato para nosotros es muy importante. Nosotros no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de plata, no vamos a hablar de nada, nosotros vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con nuestro querido deporte. Aprovechando que están todos ustedes en estos momentos y están comunicando, le queremos pedir a toda la población en su conjunto que por favor la gente se cuide, que esta pandemia es una cosa muy grave y muy importante. Así que a todos a cuidarnos, es necesario que nos cuidemos, porque queremos volver a nuestra casa, que es la bombonera, que queremos volver a ver a nuestros jugadores, queremos ver a nuestra gente y juntarnos con todos, que no falte nadie. Así que yo les agradezco las preguntas que tengan que hacerles a Marcos y a vos Marcos, muchas gracias. Marcos, acá Emiliano Rady, estamos en vivo para SportsCenter. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es justamente qué sentís de estar acá en la bombonera, de ver a tu familia en primera fila, creo que también está tu papá que tanto te habrá pedido llegar acá. Y la segunda, ¿existió todo eso que se habló de llamados de distintos clubes, ya sea de Getafe, de Estudiantes, de River, antes de que firmes con Boca? Bueno, primero, buenos días a todos. Lo primero, sí, estoy muy feliz de estar acá. Como dijiste, a mi familia, a mis amigos, los que siempre están conmigo, y bueno, por compartir este momento con ellos, para mí es muy importante. Quiero agradecer al presidente también por el esfuerzo que hicieron. Y ya que aprovecho y te digo, sí, hubo llamados, pero yo venía hablando con Román ya hace tiempo, desde la pandemia, que cuando empezó todo esto, él me había llamado allá para... Yo ya lo había contado en televisión. Y el contacto siempre estuvo. Y supe el esfuerzo que estaban haciendo, entonces nos esperamos. Fue un trabajo largo, pero bueno, por suerte ya se pudo firmar ayer, así que estoy muy feliz de estar acá en Boca. Acá, ¿cómo estás? Marcos. Aquí, Marcos, Martín Arevalo, para la red, ¿cómo estás? Primero quiero preguntarte, ¿desde cuándo viene este sueño de jugar con la camiseta de Boca? ¿Hace cuánto tiempo lo tenés en tu cabeza, más allá del llamado de Román, que dijiste, si esto viene desde hace mucho tiempo? Y también, por lo que tengo entendido, sé que fuiste muy respetuoso con la gente de estudiantes, que avisaste cuando tenías la propuesta en la mano que ibas a tomar este camino. Y quiero que te explayes un poquito sobre esto. No, esto de jugar en Boca, obvio, siempre está en la cabeza de uno. Es un equipo de lo más grande del mundo. Acá en Argentina, el más grande. Así que uno siempre tiene ganas de jugar en estos clubes. Estos desafíos son lindos. Me ha tocado jugar en el Manchester 6 años. Y ayer hablaba con el técnico un poco de esto, de la forma de juego. El hijo que estaba acostumbrado también a jugar así, de salir a buscar todos los partidos. Porque jugar en este club es salir a ganar cada fin de semana. Y nada, el contacto con Román siempre estuvo. No me acuerdo bien cuándo me llamó, pero ya hace tiempo, ya del año pasado que estábamos hablando. Y cuando vine para acá en diciembre, él me volvió a llamar y me volvió a insistir que era el momento, que la oportunidad estaba, que él me quería acá. Y nada, a partir de ahí que empezamos a trabajar, tanto mi representante como la gente del club, para que pueda firmar acá. Y con estudiantes también he hablado. Hablé con Sebastián. Cuando él se enteró que estaba la propuesta de Boca, también me llamó. Pero bueno, soy agradecido a la gente de estudiantes, al club, a todos sus hinchas. Pero bueno, hoy me toca defender esta camiseta. Y lo voy a hacer como lo hice siempre. Marcos. Aquí. Buen día, ¿cómo te va? Luis Fergozzi. Estamos en vivo para Radio Belgrano, para Mundo Boca Radio. Dos consultitas. La primera, si ya hablaste con Miguel Ángel Ruso, para saber en qué posición te va a utilizar en la defensa, calculo. Y segundo, ¿qué significa para vos cumplirle el sueño a tu viejo, a Titi? Sí, ayer tuve la suerte de charlar un poco con Miguel. Yo lo conocía ya, nos habíamos cruzado alguna vez en estudiante, creo. Y ayer hablamos un poco, pero hablamos de fútbol, de lo que él pretendía de mí en el equipo, en el rol que iba a ocupar. Por lo que me dijo, me voy a utilizar como central. Así que para mí está muy bien, porque es una posición que conozco, que me gusta mucho. Está obvio que también puedo jugar en el lateral, pero bueno, él me dijo que me voy a utilizar como central. Así que ya quiero ponerme a entrenar para cuanto antes estar listo para competir. No, mi hijo estaba contento, lo fui a ver ayer, justo después que salí de acá. Fue un día largo, pero bueno, llegué, fui a visitar a Nino Maca, aprovecho a mandarle un saludo, que ayer la operaron, está en casa, así que debe estar mirando, que se cuide. Y lo fui a visitar y mi hijo estaba muy contento, no paraba de abrazarme y ya se quería venir para la cancha. Marcos, acá, acá, a tu derecha, acá estoy, Mariano Grossman, de Parateis Spons. Preguntarte, en definitiva, para cuándo crees que vas a poder ya estar a disposición desde lo físico, desde lo futbolístico, para jugar, para competir. Y por otro lado, hay un hincapié en una de las preguntas anteriores con respecto a los llamados, porque prácticamente un día antes o dos días antes de tu firma se instaló o surgió desde Núñez, que Gallardo te había llamado y que incluso por ahí te hacía dudar de la decisión. Si esto fue real, bueno, y lo anteriormente... Primero, sí, tengo ahora 12, 13 días, creo que para que arranque el torneo, así que creo que me va a venir muy bien para conocerlo primero con mis compañeros y ponerme bien en la puesta a punto. Si bien yo estaba entrenando por mi cuenta, obvio que no es lo mismo, hablé ayer con el técnico de esto, de esta situación, él me dijo que tenía un plan para mí, para ponerme lo más rápido posible en mi estado físico bien, así que nada, tengo un tiempo ahora estas dos semanas para trabajar lo más que pueda y poder ya cuanto antes estar adentro del equipo, como competir por un lugar. Y segundo, dije, hubo varios clubes, sabían de mi situación con el Manchester y me han llamado de todos lados, no solo de Sido, de Rive, estudiante, pero bueno, yo tenía en la cabeza que quería jugar acá, me lo hice saber a Román y le había dado mi palabra ya hacía un tiempo, así que la decisión ya estaba casi tomada. Marcos, acá de este lado, buenos días, bienvenido a Boca, Pablo Aranda para Boca Pasión Total. Has pasado por clubes importantes, por la selección argentina también, ¿qué significa para vos en lo profesional venir a Boca? Y con lo que significa Boca y bueno, obviamente con el club de que te hayas llamado Riquelme, ¿no? No, obvio que es un paso importantísimo en mi carrera, estoy muy feliz de poder hoy decir que tengo 30 años y venir a este club, que me queda mucho para dar todavía, como dijiste, jugué en la selección, jugué 6 años en Inglaterra, he jugado grandes partidos, pero bueno, hoy es un desafío nuevo, me estoy encontrando con todo esto que es muy lindo, así que nada, estoy contento y estoy motivado para empezar a jugar. Gracias. Marcos, buenas tardes, Damián Díaz para la revista GENEICE. Mi pregunta es la siguiente, el primer sueño claramente fue venir a Boca, por eso estás acá sentado junto al presidente. El segundo, ¿cuál se podría llamar? ¿Cuál sería tu segundo sueño aquí en Boca? No, era el sueño de todos, de ganar la Copa Libertadores. Crecí, mi viejo, ya saben todos, es enfermo, fanático de Boca, así que nos pasábamos la noche entera mirando a Boca jugando la Copa, y nada, obvio que el sueño de todo hincha de Boca es la Copa Libertadores, así que cuanto antes empecemos a jugarla y a competir, va a ser hermoso. Marcos. ¿Hacemos las últimas tres preguntas? Marcos, bienvenido, Ezequiel Krestes para Radio Belgrano en vivo. Te pregunto, ¿soñás con el Clásico? ¿Te imaginás un Clásico acá en la cancha de Boca? ¿Cómo te ves ese partido? Y si vas a hablar con Pavón, que estuvieron en la selección, ¿te imaginás con la selección de vuelta? Obvio, obvio. Hoy estaba pensando, qué bueno voy a jugar el Super Clásico, al fin tanto, miré tanto, ahora lo voy a vivir de adentro, así que muy contento por eso. Sí, Kichan lo crucé ayer, mientras estaba en este tema de los papeles, estos que estaba firmando, justo ellos empezaron a entrenar y tuve la suerte de cruzarme con él, con Carlito, con varios chicos y mamás, que compartí mucho tiempo en la selección con ellos. ¿Le vas a insistir a Pavón para que se quede? Eh, seguro. Buenos días, Marcos, Luis Parra, Descendimiento Azul y Oro. Comparando esta experiencia que empezás con la del año pasado, qué puntos de similitudes podés encontrar y cómo está tu nivel físico, también teniendo en cuenta lo visto el año pasado, que tenés mucha inactividad en tus espaldas. Sí, obvio, eso es lo que más tengo, que todo el mundo habló, y eso de que no juego hace tiempo. Pero no, la parte física me encuentro muy bien, estaba entrenando en el Manchester, que volví. Después de que se terminó el contrato con el estudiante, volví a Inglaterra y me puse a la par de mis compañeros. Las primeras semanas, la verdad que me costó, porque lleva tiempo así entrenando solo o estando en casa, pero al final me encontraba muy bien y ya quería jugar. Entonces, como no tenía el lugar, fue por eso que decidí venirme para acá. Y nada, por eso ahora tengo dos semanas para prepararme, ponerme bien en la forma física, agarrar ritmo con la pelota, que creo que más necesito y ya cuando el técnico lo necesito, me lo pida, es estar dispuesto para jugar. ¿Cómo estás, Marcos? Félix Mangino, para Román Cegenaice. A pesar de tu experiencia, ¿sentías que iba a ser así la efusividad del hincha? Apenas llegaste, pero tantos firmas de camisetas, ¿sentías que iba a ser así? Y también preguntarte si ahí ya ha arreglado algún número para la Copa, número dorsal para la Copa o para el campeonato. Sí, desde el momento que se empezó a hablar de la posibilidad de venir a Boca, yo estaba con mi señora y salíamos a la calle y le digo, che, todo el mundo de Boca. Venía a Boca, venía a Boca, venía a Boca. Y nada, ayer te digo, llegué acá al club y la gente ya me estaba esperando en la clínica, acá afuera, ya demostrando el cariño. Y eso es muy lindo para uno, ¿no? Volver a sentir ese cariño que estando afuera, si bien el fútbol es competitivo, esto, lo otro, pero no le falta eso, ¿viste? El cariño de la gente. Y estar acá y te lo demuestran ya desde el primer minuto que llegaste, es algo muy lindo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a entregar la camiseta a Marcos. Bueno, ahí está la camiseta de Marcos Rojo en la presentación, la seis, la foto que circuló era una foto antigua, una camiseta que alguien le regaló, pero no pertenecía a la actual indumentaria de Boca. No, claro, y ahí está, la seis de Marcos Rojo, que, entre otras cosas en la presentación que acaba de hacer, confirmó que cuando habló con Russo, Russo le dijo que lo quiere como marcador central.